Haga de mirarme con tus ojos, con el mundo de este desnudo Departirme y vayan sentimientos que no puedo controlar Eres así, no ando con tu forma de hablar Me estoy pensando y quisiera escapar Pero no soy de piedra, pero no soy de piedra Y me quedo, y me quedo No basta de tocarme con tus manos, no ves que me desespero Y la sangre me circula a mi por horas cuando tú estás tan cerca Me vas atrapando con tu juego sexual Me apóndate larga y quisiera escapar Pero no soy de piedra, pero no soy de piedra Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo No soy de piedra y realmente es algo bueno Y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y ya no quiero escapar Y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y ya no quiero escapar ¡Vamos! Tengo que tocarme con tus manos, no ves que me desespero La suerte circula muy por hora cuando tú estás tan sacada Me vas atrapando con tu juego sensual Como una telara y nadie quisiera escapar Pero no soy de piedra, pero no soy de piedra Y me quedo, y me quedo, y me quedo, y me quedo No soy de piedra y realmente es algo bueno Y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y ya no quiero escapar Y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y realmente es algo bueno Y me quedo, y me quedo, no soy de piedra y ya no quiero escapar Cuarteteando, cuarteteando Una vez más Cuartete